Le pregunté a una hija por qué hay adultos que les gusta My Little Pony. Y esto fue lo que me dijo. My Little Pony, Friendship is Magic, ha capturado la atención de un público predominantemente adulto, los Bronies, gracias a diversos elementos que han elevado la serie por encima de las expectativas convencionales de programas destinados a niños. Varios factores han contribuido a esta inversión de la audiencia. En primer lugar, la calidad de la animación y la producción ha sido un factor clave. Los creadores de la serie se esforzaron por ofrecer una animación visualmente atractiva y de alta calidad, lo que atrajo la atención de espectadores adultos que aprecian la excelencia técnica y artística. Esto creó un atractivo visual que va más allá de la simplicidad típica de los programas infantiles. Además, la narrativa de la serie ha sido diseñada de manera inteligente para abordar temas más complejos. Aunque el formato es accesible para niños, los escritores han incorporado elementos de profundidad, humor inteligente y personajes con desarrollo significativo. Este enfoque narrativo ha resonado particularmente con un público adulto en busca de contenido que ofrezca más sustancia y complejidad emocional. La construcción de personajes es otro componente importante. A lo largo de la serie, los personajes han evolucionado y enfrentado desafíos que van más allá de las tramas típicas para niños. Esto crea una conexión emocional más profunda, permitiendo que los adultos se identifiquen con las experiencias y el crecimiento de los personajes de una manera que va más allá de la simplicidad comúnmente asociada con los programas infantiles. La positividad y los mensajes edificantes presentes en la serie son factores atrayentes adicionales. En un mundo a menudo complejo, los temas recurrentes de amistad, tolerancia y superación personal resuenan poderosamente, proporcionando a los espectadores adultos una dosis de optimismo y recordándoles la importancia de valores fundamentales. La comunidad Brony es un componente clave de este fenómeno. El surgimiento de esta comunidad, compuesta en su mayoría por adultos, ha contribuido significativamente a la popularidad de la serie entre esa demografía. La creación artística, las discusiones profundas sobre la serie y las conexiones sociales basadas en el interés compartido han convertido a My Little Pony en más que un simple programa de televisión para niños, convirtiéndolo en un fenómeno cultural en sí mismo. En resumen, la razón por la cual My Little Pony tiene más público adulto que infantil radica en una combinación única de factores, la calidad técnica y artística, la narrativa profunda, la construcción de personajes compleja y los mensajes positivos que trascienden las expectativas convencionales de los programas dirigidos a niños. Este fenómeno destaca la capacidad de una serie aparentemente infantil para resonar y tener un impacto significativo en una audiencia más amplia.